la franja presencial de norte salud mi gente bueno a los que conocen este este lugar dale un buen like un buen like y cuál está el hijo y hoy sí sí estaba a estar medio fuerte saluda de mateo blog se llame me está viendo ya en garden city y también toda la familia por allá también y también todos los amigos allá me están mirando en la parte de la unión americana salvo mi gente mira mi joven acá voy a si está bien está bien fuerte esta onda no hasta centro 1 centro 1 y está bien está viviendo fuerte no puedo seguir mis amigos si está bien fuerte no estoy con que quiere salir el sol mis amigos aunque quiere salir ya está empañado la cama el mente de la cámara no ahí estamos bueno mis amigos qué tal cómo están bueno estoy acá en el puente de ríos acá acá en la campana bueno que me estamos viendo los amigos ahí agarrando sus los peces que salen ahí cuántos días agarraron 4 libras 4 libras oh está bueno ahí para el caldo quiso es tan grandeonna no La salsa se nos saca más grande que esta, es tan pequeñita. ¡Hala! ¡Uy, chigan! ¿Cuántos pequeños están sacando esta vez? ¿No hay grandes? ¡Muchas! ¡Uy, lor! Es lo que tiene carne, va. ¡Hola! ¡Uy, chingos! ¡Uy, chingos! ¡Mire! ¡Qué bien! ¡Como cuántos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si está grande! ¡Hala! 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 ¿Cinco libras ahí? ¿Cinco libras no? ¡Por ahí! ¡Tendrá una libra! ¡Uy! ¡Esto sabe que tiene carne! ¡Esto sabe que tiene carne! ¡Una libra ya! ¡Una libra ya! ¡Ya casi pagó un libra y medio! ¡Si, verdad! ¡Uro! ¿Y cuándo vale una tarea como esa? ¡Esta carito! ¿Cuánto? ¡Esta roja! ¡Esta también! ¡Ah! ¡Esta sí! ¡Esta! ¡Siete años está! ¡Siete años está! ¡Uro! ¡Está bueno! ¡Esta está tan sano que sería algo roto! ¡Algo roto! ¡Algo roto! ¡Ah! Pero sí siempre es este... ¡Si! ¡Saca uno va! ¡Esta es maya! ¡Esta es maya! ¡Es esta es maya! ¡Si! ¡Oh! ¡Es pequeño! ¡Catorce! ¡Ah! ¡Si! ¡Catorce! ¡Catorce baras! Catorce, ¿verdad? Es que cada una pregunta en cuanto barra tiene Jajajaja Que vale 900 ¿900? Ah, vale 900 esa taraya, ¿no? Si, la grande vale 1500 Esa maya me costó 1500 ¿1500? No, 500 me costó Ah, pero esta más caro la taraya, ¿verdad? Si, la taraya me costó Oh, si es cierto Ok, este lo agarre ahorita porque Como tengo otro Se lo llevo a mi tío ¿Pero siempre vos pescas, ¿verdad? Si Hola, mamá ¿Tiene algo bonito? No hay nadie que pesca en el surdo Yo soy en el surdo ¿Tú? Pesca, sí Mira, esta muy pesca tiene taraya Tiene Tiene maya Tiene maya, ¿verdad? Mis amigos, mira Ángel Está ahí, está bien ысor Ayor Cesse 13 15 45 Bueno, como ven mis amigos, el río Xcang es un tremendo río mis amigos, como pueden ver, la palomía, la verdad, hay un, está muy fuerte el río, está muy fuerte el río, hay unos amigos que están pescando también, abajo del puente, ahorita hay pez grande, según me contó el muchacho, buenos amigos, estoy acá en el río Xcang, el inmenso río Xcang, como podemos ver acá, uy está bien fuerte mis amigos, está bien fuerte el río, vamos a acercarnos otro poquito más, para apreciar bien bonito el río, mírala, está muy fuerte el río Xcang, mírala, está muy fuerte el río, wow, tremendo, está el río, ahí sí es tiempo de, de pescar, muy grande no, tal vez mañana vengo a pescar con unos amigos de acá, a ver si, cómo está el clima, a ver si vengo con unos amigos a pescar acá, unos amigos que me encontré allá, dice que me invitaron a pescar, mañana a ver si se me da tiempo también va, ahí estamos mis amigos, un perrito, hola, chulo se ve perro, no, Muy fuerte el río Parece un caballo Ahí está mi compañía Como perrito Mira la Hay unos que están pescando Mira mi gente Hasta allá hay unos que están pescando Son niñas que están pescando allá Hay unas niñas que están pescando mis amigos Voy a acercar más Voy a hacer una toma de 360 Mírala Ahí está mi fiel amigo ¿Qué pasó perrito? Ahí están unas niñas que están pescando Hasta allá Se ve bonito Pero es muy este ¿Qué pasó perrito? Bueno aquí culminó este pequeño video mis amigos Espero que les haya gustado Gracias por ver Gracias por llegar al final de este pequeño video Y nos vemos en otro simple video más Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video.